Allí está Lili, nuestro día de descanso. Estamos filtrando la nieve que trajo a Don Paco de allá. Y Don Paco allá está, es de su guante, así se ve su cara. Él nos está dando el reporte de las personas que bajan de la cumbre, cuántos llegan de allá abajo. Y ya nos localizó a varios que vienen, como a tres, dos o tres. Nada más que están muy chiquitos los monitos, no me la llego con la cama. ¿No crees que le puse mal? Vamos a ver el video, espero que se hagan nuestras caras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!